Dale ¿A dónde? Va a ser un kilómetro, pero vamos, dale No te alejes, padre, eh Caemos todos en el monumento En el monumento de arriba Y tengo el número por las dudas Al techo del monumento Correcto Correcto Ahí cayó un equipo completo, mirá Ahí, 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 agarra el auto, agarra el auto Ese chico fue acá No le tiren a eso, boludo Se están dando entre dos equipos, boludo Se están dando entre dos equipos acá abajo, mirá Una de dos O vamos ahora, o vamos Guarda, guarda, vuelve, vuelve Tengo una flash Guarda, Santos, guarda Li, UAV, overhead Abatido uno Hay gente atrás, eh Ahí está el abatido Hay gente de bomberos, eh Guarda, Pablito, eh Guarda, Pablito, no te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas Es una Mara Cuarto Allá hay otro Hay dos, ha batido uno Team Whipper Bien, buena Ojo, no nos confiemos, que adentro de agarra Pero ahora, hay gente adentro, eh Es, 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 es una flaca Bueno, espera, no la tiren No la tiren, no la tiren, hay que esperar a que salga Vamos a hacer la gran piti ¿Alguien me marca un arma? ¿La de un lado? No tengo nada ¿Estás vos? Tengo nada, nada Porque había uno Todos pistolitas ahí, boludo A ver acá Tengo otras, Pablo, pero tiene doce balas, nada más No pasa nada, no pasa nada Eh, mira que hay movimiento acá, eh Pónganse de un lado, uno de un lado y otro del otro, pónganse Yo estoy en punto, Violeta Si escuchan, pasos, avicen Todavía no, ahora no Ponte atrás de la camioneta Per, 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 per Jeje, qué buena Paso, paso, paso Muy buena, muy buena Guarda, me tiraron a toque aéreo, mi Nooo, mi puta madre Pónganse, pónganse, porque los chabras van a salir Se abrieron la puerta allá Si, si No, se abrió con el coce Eh, están los dos en el mismo lugar, boludo Muérvanse, cámbiense de lugar Ahí está, está su paro, está su paro Uno está arriba y otro está abajo Uno está arriba y otro está abajo Acá le doy el samba Ya le doy uno Si, bueno Abatido uno, abatido uno Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Nos están tirando de atrás, eh Abatido otro Guarda que atrás hay uno, eh Atrás, 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 atrás Afuera, afuera hay uno Me tengo que ir, boludo No, qué mal que le hicimos, boludo No, nos cago eso de afuera, boludo Nos cago de afuera, porque si no, no nos metió Si, 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 le veníamos ganando al lugar dentro No puedo creer, boludo Tengo que ir, boludo Estoy sin mala No hay la nape, boludo No pasa nada Atrás y la moto es muerta Qué mierda, boludo Yo no lo puedo batir al chabón que tenía al lado por dos miles Toma, con la granada, boludo Está en el medio, boludo Está en el medio, boludo A tu derecha En el medio Que vamos a batir a dos, creo Si Uy, como están tirando Que gana, boludo Me venís persiguiendo hace cuatro horas Están los que estaban adentro Salto de última Acá hay uno, mirá. Estoy esperando a ver qué pasa con Ravenna. Si Brunito vive, luteemos. Luteemos, luteemos. Luteemos acá. Hay un helicóptero. ¿Dónde está ese helicóptero? ¿Dónde están, boludo? Acá, boludo. Si, había 400 focos marcadas, boludo. En un fallo. Se bajó el helio ahí nomás, eh. En donde está el 4. Ojo que por ahí les intentan agarrar el 4. Que fue a la mierda. Que fue a la mierda. Hasta silenciador tiene esta Deagle, boludo. Es buenísimo. ¿Cuál? La Deagle. Agarré una Deagle con silenciador. Hay que ver su saca. Enemios UAV, sobrevivido. Ya lo podemos revivir a Onza, eh. Guarda 4, guarda 4. Mira a tu derecha, a tu derecha, Pablo. Pablo, Pablo. Vamos a revivir a Onza, bomberos, o... Si, si. Para que... Había un 4 por ahí que estaba moviéndose. Por la punta del mapa. Acá hay una Tilo. Encontré un trofi. Dos cajas. Una debe ser del flaquito que bajó en el heli. Revivir el alejado. No, no, fue Pablo, fue Pablo. Voy a la caja. Guarda, bolsa, eh. Usted se paga. Mmm, bueno. ¿Te podés irle a la caja o...? Sí, sí, rápido. Tirame plata, que compro un UAV y lo tiro. Viene un contriciclo, eh. Sí, ese es el... Va, vení a buscar la traja, escondete palo. L-I-UAV, overhead. Ah, te habrá visto. Argel. Acá. Yo iré a buscar a ese, boludo. Vamos a buscar a ese, el de marca amarilla. Está solo. Eeeh... Eeeh... Así que si viene un arma chiquita, avisa al... Se fue. No, le hubiera agarrado la caja, boludo. No, le hubiera agarrado la caja, boludo. Güell, tenemos que ir avanzando para la meta de atrás. Sí, igualmente estamos... ¿Dónde más había gente? ¿No marcamos donde había gente más? En violeta, en violeta. No, sí, pero había más gente. Por acá había gente. Por acá. No, 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 no. No, 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 no. Una caja de municiones. Ahí revivieron a alguien. No la tiré a ser, nosotros estamos todos bien. Está ahí, está ahí, está ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está ahí. Ahí está. Al arranja. Vamos... 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 Porque él no es el único, así que... Se fue a la mierda. Miren, que ahí vienen un par, ¿eh? ¿En dónde? Por ahí. En dónde? ¿En dónde? Ahí, ahí, está marcado, 120 metros Estamos expuestos, eh Muy regalado No, no, no tanto Ahí está, ¿uno suelo? ¿O más? No vi otro Se metió, eh ¡No! ¡No, no! ¡Boludo! ¡Lampones! ¡Ese no lo mataba, boludo! Era imposible, no tenías tiro, boludo Para matarlo Le saqué el chaleco, pero no No, ni en P, le saqué el chaleco, boludo Sí, boludo, se flotó cerca Se van a subir al techo ese Y tienen toda la de perder ¡Avanse! ¡Dale, dale, dale! Esa casa está adentro, ¿así? Muy bien Sí Quiero ver estos tipos, a ver qué onda Mira, este edificio de techo rojo está adentro Tienen que seguir avanzando ellos, boludo Así que ¿Dónde vamos? ¿Al techo rojo o a la casa de la naranja? La casa de la naranja Entremos uno por cada lado Ahí, acá Ahí, ahí, ahí me sube Ahí, ahí me sube Yo iría avanzando ¿Qué crees que te digas? Sí Ahorita aquí está la promenade, ¿no? Sí Si quiere, me hago un poco por abajo, pero O sea, si no es sube ¿Se alivieron, alguien? No, no hay cárbito de suelto Sí, un 4-6-6-6-4-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-s-6-6-7-6-6-7-6-6-6 Si igual habría que ir como para acá Que no hagamos tanto ruido ahora con el tema de... ¿Se aclamos en las casas estas de acá, hacia ahí género? Estamos todos con Goff, ¿no? No, yo no Me equivoqué alrededor del que... Pensé que era la primer caja que compramos nosotros y... Perdón Pero bueno, capaz que... Ahí, 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 acá hay gente, acá hay gente Hay gente adelante Me sentaron de culo, ¿quién está conmigo? Nadie, yo, yo, ahí voy, ahí voy yo Cúranse, 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 yo voy a revivir a Bruno Tirate, tirate, tirate Por este chaleco, ¿sabes? ¿A dónde, a dónde es que están? Ahí donde marqué, punto de violencia Más o menos por ahí Se revivió Se revivió, se revivió Están montado en la pared Están montado en la pared Están montado en la pared Están tirando... Ahí, ahí, a este lo abatí se revivió Abatido a uno, abatido a uno Bien Sí, sí, pero hay que rollar, si no es al pedo Yo me voy a meter en esta casa Ahí voy con vos Uy, de atrás, de atrás ¿Cómo de atrás, boludo? De atrás, boludo, sí, de atrás De atrás mío Ah, de la montaña Abatido Por ahora se veía así solo Pero no sé, seguramente habrá más Muerto ¿El de la montaña? No, el de que estaba dentro de una casa El de la montaña sí murió Lo mataste vos No, no murió, bro Abatido de vuelta Ah, hay otro más Ah, se habrá revivido Si tenía revivido Ya no tiene... Me están tirando adelante, eh ¡Batido! Muerto Ayúdame, ayúdame Bate a uno, me falta el otro Ahí está ¡Batido! 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 Che, necesito tirar a la caja de municiones Bueno, dale Tira La tiro acá, eh Dale Yo necesito chaleco Ahora te paso Ahí le paso Ahí le tiro, ahí le tiro Me meto con ustedes y le tiro ¿Dónde mierda? ¿Dónde mierda? Acá hay... Más cara Listo Ahí voy Esperá, no tiras todos los chalecos Aquí vamos a A ese chabón que se revivió Lo había batido como tres veces La concha de la lora Al de negro, no? No, boludo Un manco de mierda Llega el grego Ahí donde estábamos matando al chabón Hay placas y eso Acá Acá adelante Vamos, vamos a buscar Nada, eh Acá hay más... Creo que tiene máscara Tiene... Espera, tiene máscara, eh Tiene la S Tiene la S Por eso la tengo Ahí marqué un ataque Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo Dame el chabón Lo tengo solo Lo tengo solo Ahí lo tenemos Ahí hay otra máscara Vamos Mochila de blindaje Mochila, déjame la mochila Mochila, déjame la mochila Y hay otra máscara también acá Vámonos Ahí yo agarre el Sniper nuevo Vamos Vámonos La fané agua 35 personas, pero Todo tiene... Todo tiene... Todo tiene máscara? Si, está ahí, si Ahí está ¿Vamos por la izquierda? Si 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 vamos por la izquierda Estaría bueno tener el Sniper, eh Yo tengo una Y Bruno tiene Yo tendría que tener una Yo tendría que tener una Yo tengo la bebecita Que no es Sniper Pero tira bien de derecha Yo tengo mira por 3 y zafa De hecho, yo creo que no tengo esa arma corta Yo tengo RPG y... Grau Claro, yo tengo una Grau Pero... Medio lento Si, la Grau es medio lento Bueno, si vamos por la izquierda Ah, ahí compro... Compro... Ah, yo no... Ahí no tiré nada Joder, yo no tengo nada Yo tengo... Nada Comprar? Toma, toma Tengo, tengo plata Pero compré y déjalo tirado mejor Así, hacemos más rápido Ya, en su casa Está, compré y tirado Acá encontré una arma cortita Escucha la que 5 me gustan Allá, acá Cuarto Compraron? Me maté a uno que estaba corriendo a la izquierda Solo ¿No lo vieron boludo? No Sin Whippet fue? Si, si, si Toma, escucha, comprate un UAV Acá hay Sniper Sniper, va y funciona Esta, esta que me encontré está bastante buena Hay una Grau dorada Yo agarro ataque aéreo Si todos tienen la UAV Tengo UAV No boludo, yo tengo ataque aéreo Ah, bueno Bueno, puede ser... Bueno, comprá, comprá, comprá ¿Todos tienen algo? Sí Yo tengo ataque, sí Bueno, entonces... Bueno, ya fue, ya fue Vamos Vamos No, esperá Si B2 tiene ataque... Comprate el revividor, boludo Te sobra plata, no hay más changos más adelante Comprate el revividor Si no... No, no Vamos 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 que estando en zona, chicos Que estamos regalados acá 38 personas ¿Cuántas? 38 38 Acá, ahí El naranja, ¿no? Está? No, está afuera Está afuera Está afuera Y sí, el naranja está adentro Dos No me importa, no me importa Gente de la izquierda Si Vamos a meternos rápido en zona Vamos a meternos rápido en zona ¿El boquecito este no le gusta? No, 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 no De arriba de los edificios Por como sacaba la cosa De arriba de los edificios Y te ponen así mierda A ver, pará Sí, sí, sí No vayamos tan regalados Pará Vamos más compactos ¿Quieren tirar uno? Sí, sí, tiralo, tiralo, tiralo Tíralo, tiralo, tiralo Igual pueden tener bots, eh Hay gente acá Marquen el otro Marquen el otro, dale, marque, marque Acá hay uno ¿Qué estás haciendo, Pablo? Ah, ¿qué pasó? Marcando Estaba marcando Yo te vi a contra la pared y digo Está en penitencia, Pablo Está viniendo lo de violeta también Miren para atrás, miren para atrás A ver Está muy regalado, Pablo, eh Lo que pasa es que Lo que pasa es que Lo que pasa es que Incae Guarda, guarda, métanse, chicos Ataque aéreo No, o sea que no vieron, eh No vieron, eh Los de violeta Los de violeta, seguro O los de naranja No, el de naranja No, el de naranja El de naranja era uno solo Era uno solo, me parece Ok, entonces los de violeta O sea, uno solo que no tiene voz Sí 29 personas Shhh, shhh, shhh Estoy yo, estoy yo Ah, boludo ¿Vos estás solo del otro lado, Pablo? Eh... En azul se están dando, en azul se están dando O vos estás en la piecita esta No, no, estoy en el cuadradito de arriba Pero en el otro que están ustedes Ah, bueno, por eso estás en el otro lado Bueno, ahí voy con vos, boludo Revivieron al lado Revivieron al lado No vengan todos, no vengan todos Escucho pasos Escucho pasos Yo fui yo, fui yo Uy, no sé Se escuchan distintos los pasos de ellos Dos Tres 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 Cuatro metros Para el lado del Chango Sí Sí Estaba dando papinte Ahí otro Abatía otro Abatía otro Abatía otro No se asomen que hay un sniper eh Sí Guarda que hay un sniper eh muerto, lo remate falta uno, falta uno, falta uno, está atrás de la piedra abatido bien, bien, bien lo fuimos, matamos entre todos en 20 se cierra en 20 se cierra cúranse, cúranse, cúranse vamos, vamos, vamos por donde conviene ir no me lo dio, muerto ese acá, 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 derecha, derecha, derecha abatido abatido póngase chaleco a otra vena tengo que atacar ellos tengo que atacar ellos ahí, ahí me lo confirmo, es muerto Miami te lo confirmo pero no me mando a Kingwy PD guarda, escúranse 10 personas ¿por izquierda o por derecha? izquierda aprovechemos la caída de esta miren a su costado, se lo miren solamente para adelante en el tren hay gente, en el tren hay gente atrás del tren hay gente ahí lo estoy viendo ¿puedes marcar? ahí, boluda tengo ataque, le puedo tirar para que salga sí, sí, tirale, tirale miren al suelo acá, acá, acá tira ataque cubranse, cubranse, que tenemos la montaña, boludo cubranse muevanse, muevanse, muevanse 8 ¿cuánto quedan? 8 2 2 5 cえ... cien кстати chale ahí aquí en la con vidijo a así car o ¡Ahí! Quede sin bala, boludo Acá, acá, acá ¡Muerto! ¡Lo maté, loco! Quede sin bala, boludo Cuando estaba matando a uno ¡Ahí vamos! ¡Ahí se va�! ¡Ahí me salió! En nuestra mesa Fue buena el ultimo enfrentamiento Eh si si, par de le hicimos bien, le hicimos bien, todo el tiempo bien Mirad, 5 Siempre que grabamos estos 5 y el tapado 7 kills y casi 4000 de daño boludo Uhhh, casi 4000 de daño boludo Muy pocos kills para el daño que tuvieron, bueno No, contento, a comer boludo Muchisimo daño Si boludo Abrazo, hablamos Dale jovillo, hablamos Eficaz